Implementación del programa Hoy no Circula, mi querida Cintia, y también estar muy atentos a lo que está sucediendo en el sureste del país, el impacto que va a tener Ágata, lo platicábamos hace unos minutos, la contundencia y la puntualidad que tiene el inicio de la temporada de huracanes, a mí me impresiona y me impresiona más todavía lo avanzado que está la meteorología en el mundo, como a inicios de la temporada, hace algunas semanas, a través de los organismos que atienden esto allá en Estados Unidos, en el NOA, esta organización que está atento y monitoreando todo lo que surge en el mar, en temas meteorológicos, te dice que para la temporada 2022 de huracanes en el Pacífico habrá 10 tormentas tropicales, 8 huracanes, 3 quizá puedan ser considerados de riesgo y terminando la temporada, por ahí de octubre, noviembre, llegan 10 huracanes, 8 tormentas tropicales y efectivamente 3 de riesgo, es increíble la manera en la cual el hombre ha aprendido a entender todos estos fenómenos meteorológicos y hoy estamos ante uno, Cintia. Así es Jaime, pues precisamente se envió el comunicado de que Ágata se localizaba a 355 kilómetros al sur, suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca y la tormenta tropical presenta vientos máximos de 75 kilómetros por hora con rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste, hacia 7 kilómetros por hora. Jaime, las autoridades ya establecieron la zona de prevención por efectos de huracán desde Salina Cruz hasta Punta Maldonado, Oaxaca. Pues vamos a ir con el experto mi querida, sí, no hay que quitarle reflectores a quien sabe y sabe muchísimo de estos temas, el ingeniero Alberto Hernández Sunzón que se encuentra allá en la línea telefónica, nuestro guía y nuestro gurú, miembro de Grupo Fórmula Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿de peligro esto que estamos viendo ingeniero? ¿Perdón? ¿De peligro? ¿Hay que tomar en serio a Ágata por las lluvias, los vientos y todo lo que va a traer para el sureste de México? Sí, claro, en dos sentidos, Jaime. Primero, por supuesto, la intensificación de Ágata, se espera una rápida intensificación, pero también por la posible trayectoria errática, porque los primeros sistemas de las temporadas por lo regular tienen esta trayectoria primero hacia el norte, acercándose a la posta entre Acapulco y Puerto Escondido, pero después de esto se espera una trayectoria en forma de rizo o haciendo un pequeño bamboleo y después hasta el lunes podría ser ya el momento de impacto en tierra. En las lluvias sí serán muy fuertes, el oleaje elevado y los vientos a lo largo de la línea de costa, por eso se ha establecido la zona de alerta, Jaime, pero también muy pendientes porque los efectos serán no solo en Oaxaca y en Guerrero, sino también las bandas periféricas podrían afectar el sur de Veracruz, el sur de Hidalgo y, por supuesto, el martes en la noche hacia lo que es el Valle de México, Jaime. ¿Chiapas, Tabasco, Villahermosa, que luego sufre y padece cuando cae una cantidad importante de lluvia, ingeniero? Sí, también los acumulados principales serían arriba de los 250 litros por metro cuadrado en la sierra, sobre todo de Guerrero y de Oaxaca, y lluvias de 50 hasta 100 litros por metro cuadrado, como bien comentan, Tabasco, Campeche, Chiapas, Puebla, el Valle de México, Veracruz, y también incluso hasta América Central, Jaime, podría hacer efectos importantes también en Guatemala, El Salvador y Honduras. Oye, ingeniero, ya aprovechando que está en la línea telefónica, platicamos al inicio con mi compañera Cintia Dávalos, que a mí me maravilla lo que ustedes han aprendido y lo que la ciencia ha aprendido de los fenómenos meteorológicos, en este caso de este tipo de fenómenos, cuando inicia la temporada se da a conocer, van a existir en la temporada de huracanes del 2022 en el Pacífico 15 tormentas tropicales, 10 se van a convertir en huracanes y 4 van a ser de riesgo. Y terminando la temporada, efectivamente hubo 15 tormentas tropicales, efectivamente hubo 10 huracanes y efectivamente 4 fueron de riesgo, ingeniero, la ciencia ha avanzado, pasos agigantados en esto. Sí, desde, pues me acuerdo cuando entré en el 89, en el 89, en la temporada, después del huracán Gilberto, el huracán Gilberto del 88, cuando yo entré en el meteorológico, para decirte, el texto del avance de la ciencia, pues me mandaron Lolo al turno nocturno, fue con el huracán Cosme que entró por Acapulco, y me dijeron, bueno, ahí quita tu máquina de escribir, agarras el aviso que llega por Paximil, el centro nacional de huracanes, le pegas una imagen sepia, que salía de un mes muy rudimentario y que quemaba el papel, y copias el aviso tal cual de Miami. Ajá. Y no había ni internet ni nada, ¿no? No había ni internet. Bueno, yo recuerdo, yo recuerdo que en los medios de comunicación ni siquiera estaban separados los estados de la República Mexicana en esas fotografías, estaban separados los de Estados Unidos, pero los de México, México era una sola zona, pues. Exactamente, y la gran ciencia, Jaime, para decirte lo ha sido en forma de rica, es que agarrabas tus tijeras, cortabas con pegamento, pegabas la imagen satélite, y le tenías que, pues, mandarla tú mismo a la protección civil, que en ese entonces no era una dirección general de protección civil como tal, a las capitanías de puerto, y pues mandarlo así. Y fue, a raíz precisamente de una gran inundación en Sinaloa, este, me acuerdo bien, porque, pues, despidieron al director del meteorológico entonces, a Jorge Romero Centeno, porque hubo una gran tormenta en Los Cabos, este, a raíz de un disturbio tropical, este, no supo explicar por qué había sido, y bueno, ya fue cuando comenzaron a tomarse los modelos de pronóstico numérico, y a raíz de los productos estos que llegaron también por chat. Imagínese todo lo que se ha avanzado. O sea, que vino la revolución con el internet, que en un inicio era restringido, solo dos personas corrían a agarrar el internet en el meteorológico, y había solo una computadora, Jaime, una computadora. No, ¿qué tiempos, ingeniero? ¿Qué tiempos hubo? Este, pero sí, hemos aprendido esto del pronóstico intracional, que sí hay que tomarse con las reservas del caso, hasta que se formen los fenómenos, podemos decir, este, hacia dónde van, pero también tomar el consenso de los modelos de pronóstico numérico, y también, sobre todo, la experiencia también de los pronosticadores, Jaime. Pues sí, sin duda, y que sean buenos voceros y buenos comunicadores, como es su caso, y que yo no porque esté con nosotros, no porque hayamos platicado, pero usted se convirtió en una voz autorizada, una voz contundente, y, pues sin duda, una voz que, pues a lo largo de los últimos años hay que decirlo, y hay que decirlo bien, una voz que, al escucharla, se han salvado vidas por las decisiones que se tienen que tomar, las decisiones que pueden ser muy duras, pero que gobiernos tienen que decir, ¿saben qué?, esta zona sí hay que evacuarla, aquí sí hay que movernos, hay que tomar este tipo de políticas, se ha conocido y ya se ha tomado mucho más en serio esto que es el pronóstico del tiempo. Ingeniero, pues lo dejamos, y que sea un gran fin de semana, a ver si mañana regresamos para tocar su puerta nuevamente, y continuar observando de cerca a Ágata. Claro que sí, con todo gusto, Jaime, muy buenos días, muchas gracias. Cuídese, que sé muy bien, es el ingeniero Alberto Hernández Sonzón, jefe de meteorología aquí en Grupo Fórmula. Cintia, pues ya lo vimos, la ciencia, el avance, la experiencia, y todo lo que está alrededor de la meteorología, hoy sin duda salva vidas, Cintia. Exactamente, Jaime, y pues también nosotros hay que estar prevenidos, también resguardarnos si es que llueve, en algunos estados, como tú dices, hay muchos estragos de repente, que las lluvias generan grandes cantidades de agua, que a veces provocan accidentes, Jaime, entonces hay que estar muy prevenidos, sobre todo porque pues anuncian que las lluvias puntuales van a estar en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Guerrero y Veracruz, y además lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también para la Ciudad de México se esperan lluvias, pero ligeras, entonces pues hay que estar alerta sobre esto, ya pues se está esperando que esto se convierta en huracán, Jaime, lunes, entonces hay que estar al pendiente de todas las recomendaciones que nos dan. Viento y lluvia, lo que seguramente traerá este fenómeno meteorológico, gracias In, regresamos en unos minutos para que nos platiques lo que tienes preparado, lo que has visto en la megalópolis, la zona que comprende el centro de la República, y más allá de nuestras fronteras, regresamos contigo en unos minutos. Aquí seguimos, Jaime. Vamos a la pausa comercial, ya son las 7 de la mañana con 27 minutos, es el tiempo del centro del país, vamos a estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo con la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el norte de la República Mexicana. 7.27, regresamos.